El árbitro nacional Otto Mejía da a conocer sobre el punto de vista del arbitraje que se desarrolló en el Mundial de Brasil 2014. ¿Cuál es su opinión en relación a cómo quedó el Mundial y acerca del papel que sentó el árbitro guatemalteco en el mismo? Bien, muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, siento que el arbitraje comenzó de menos a más, pero que al final se hizo un buen trabajo de parte de los árbitros convocados para este torneo. Independientemente del trabajo que pudo haber hecho Walter López, que él iba convocado como cuarto árbitro, hizo un trabajo aceptable. Creo que Walter está en ese proceso de Rusia 2018, esperamos que sea convocado para esa oportunidad. ¿Qué opina del resultado al final de la Copa del Mundo? Bueno, pues en lo futbolístico, qué bueno. Yo como árbitro no sesgo mi opinión para ninguno de los dos equipos, pero lo importante es que el arbitraje salió bien parado. ¿Qué luego le pareció de esta Copa del Mundo? Bastante bonita, mucha tecnología, muy organizada. Creo que FIFA, yo siento que FIFA es la organización perfecta que hay y ellos pues tienen milimétricamente controlado todo y creo que se hizo una buena Copa del Mundo. Los árbitros guatemaltecos estaban perdientes también de cada partido. Así es, es importante, por eso los torneos profesionales en todos los países fueron detenidos, para que los árbitros también tuvieran la oportunidad de ver los juegos y de ver el arbitraje. ¿La tecnología fue mucho juego para hacer de los jugadores? Sí, la tecnología, aunque si nos damos cuenta, pues al final creo que dos o tres jugadas fueron las que hubiesen sido polémicas si no hubiese existido la tecnología de la línea de gol. Yo creo que salió todo bien. Gracias.